La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato detuvo ayer, la madrugada de ayer, a Jorge Luis Albiter, presunto homicida de la doctora Paulina Méndez, residente del Hospital General Regional de León, asesinada en un intento de asalto, en un asalto consumado, mejor dicho, el pasado domingo 26 de octubre. Gracias a una información, se reservan los detalles del caso. Fue posible conocer el destino de la computadora de la joven doctora y ésta llegó a manos de las autoridades. Los investigadores lograron reunir las características del presunto delincuente, se montó un operativo en la zona centro y se logró detener a un hombre que coincidía con los datos que tenían. El sujeto fue identificado como Jorge Luis Albiter, tiene 21 años de edad, también es un joven, originario de San Miguel Toltopán, Guerrero. Llegó a León hace un año aproximadamente a trabajar en una empresa de telecomunicaciones. Venció su contrato y no volvió a ser empleado. Comenzó a trabajar como cargador en el Descarga Estrella. Últimamente se encontraba desempleado. Tras su declaración, las autoridades ubicaron el domicilio del asesino, lograron recuperar la computadora de la doctora misma, que al ser encendida inmediatamente dio datos, el nombre, el correo electrónico de Paulina Méndez, así como su cuenta de Facebook. Al informar de esto, el procurador Samarripa dijo lo siguiente. Se logró ubicar su domicilio y se logró la recuperación de la computadora portátil, la que al encenderla muestra el nombre y dirección y correo electrónico, lo que es un perfecto indicativo de que es la misma que pertenecía a la hora ofendida. Además, se liga a una cuenta de Facebook, que también corresponde a la doctora Paulina Méndez Ruiz. Motivo por el cual se hizo presente este sujeto al Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, a quien después de tomar su declaración, el ahora indiciado acepta el hecho, pero se reserva su derecho a abundar de la misma. Motivo por el cual el Ministerio Público Especializado ordenó su detención. Misma que fue ejecutada por el personal de la agencia de investigación a las 2.50 horas del día de hoy. Ante tales evidencias, al Viter se le imputaron los cargos de homicidio y robo calificado. La Procuraduría General del Estado de Guanajuato investigará en la agencia del Ministerio Público si tenía antecedentes penales y será esta tarde cuando el detenido sea presentado ante un juez. El día de ayer, en un acto...